Me dijeron que tú querías conversar Entre tú y yo no hay nada que hablar Sabemos los dos lo que va a pasar Aquí vamos directo a la cama Me vuelvo loco yo Cada vez que yo te toco yo Se me está partiendo el foco en dos Cada vez que yo te toco, te toco Cómo no, si tú a mí me tienes temblando Cómo no, si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no, si la noche está comenzando Cómo no, si la cama está calentando Seguimos bajando ¿Quién dijo que yo? Lo que quieres hablar Lo que quieres darle y no parar Creo que a mi ADN quiere que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Cada vez que yo te toco, te toco Cómo no, si tú a mí me tienes temblando Cómo no, cómo no, si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no, si la noche está comenzando Cómo no, si la cama está calentando Seguimos bajando Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Y suena, brr Tú me estás llamando, suena Suena, brr Porque tienes frío, te congela Brr Que no para de temblar ¿Qué? Brr Que te, brr Que te, brr Yo te estoy llamando, suena y suena Brr Porque tengo frío, me congela Brr Que no para de temblar Suena Brr Que te, brr Que te, brr Cómo no, si tú a mí me tienes temblando Cómo no, si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no, si la noche está comenzando No, 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 no Cómo no, si la cama está calentando Seguimos bajando Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb ¡Gracias!